sean bienvenidos a otro nuevo vídeo aquí en mi canal aventuras con marlene el día de hoy si hay a dos por el dólar si hay si hay a tres por el dólar a no a dólar el plato sean bienvenidas a otro nuevo vídeo aquí buena la persona que me esté viendo de aquí del canto landia va aquí la guarda de lupe francisca va a ser venta todos los días antojitos aquí miren ahí tiene el limán mira te está quemando y te le cayó volado de arriba te voy a prestar esta sillita también a tres por el dólar a no como a dólar a tres por el dólar a tres por la cora vaya miren la lupa es una mujer emprendedora va que me gusta la actitud como ella está empezando ahorita vamos a ver tú así sigue aquí se te miro bien cabal te miro bien bonita oye vieja si hay bien ella a no carro es que el ver el que viene ahorita mucha y ya viene ya viene pero te puedes meter allá la galerita que ya ve si pero ya se la chupó el mar ojalá que aquí también no pero aquí aquí no la de aquí siempre cae súper bonito aquí donde te has quedado si todito el día yo le dije a la lupe que se quedara allá en el local porque el árbol y de calle mejor para la gente más pero como el niño le hace atraso a ella para que vienes y además el 5 que tiene nadie se lo arrebató si no te digo y la otra allí no es chabelo mire chabelito y la ayuda de chabelito si no si le digo yo a esta mujer pues yo le digo que no me va a costar porque jolo es ese y es que no me va a costar lo que voy a hacer ponerle una falda corta a chabelón a ver una faldita corta para que esté diciendo a 5 yuca la 5 yuca vos no sos metido para que se lo parqueen pero es parqueo de moto o es parqueo de carro ese si viene con todo y es agua chapina mire que voy a ir al nuevo por un chapín lo voy a dejar a la lupe no ya no ya dije que ya no voy a bromear así porque a la lupe se nos va a ir a dos por el dólar la piña ayúdame a pasar la mesa y ponerla así como está bote pando como está usted no usted no puede vivir sin mi broma uy más para acá voy a hacerte más para acá hija porque ya queda en alto ahí está todas patojas tengo que la más grande ajá ahí está y su llena chulo jajaja jajaja para mi buenas buenas ¿como hay un colegio de piñas? a 2 por el dólar así son jajaja 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 si nosotros yo ya la he probado ya la he comprado ya la he comprado como esta es de azucarón mami ah si este es de azucarón ya lo preparas con el guaste chamoyita así es la que nos prepara no aquella era acida este dulcita jajaja me la va a regalar un pedacito jajaja 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 ¿como hay esta mujer? jajaja llevo preparada también con el guaste chamoy y tajín ¿a como? este no llevo de 3 a 4 a 5 preparada a 5 para el dólar y siempre prepara 2 por 5 y 3 por 10 jajaja va y lleve a 2 por 5 mira como no dio aquel el elote que vino me la dio a 3 pero mire pues ahí le voy a dejar 2 por 5 preparada para player y se la voy a preparar con el guaste, limón, chile, chamoy y tajín ay pero que ahorita mire tenemos una gran guacala de pan allá el pan pero antes le voy a dejar una jajaja no mi amor gracias en las 50 le voy a dejar una ahí no se si va a querer el muchacho ahí voy a ir a ver las empanadas jajaja shhh 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 jajaja 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 chabelo compre la piña el muchacho jajaja 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 para el chico traje aquí venga si pibreza ya 5 ahí y fija jajaja jajaja pobrecita vago pues si mira vos no comes jajaja 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 todas las que lleva la luz de aquí miren para mis bebés jajaja yo también para mis bebés vaya mujer no queda de ellas tuya jajaja 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 A dos por el dólar el cable Dos meses por un dólar Vos no comes Mejor me voy Ya ven que a todos se lo salen las malas palabras De cariño Ya ven Yo no escuché Michelle Queres un pan mi amor Me han evitado la harina como usted no tiene ni idea y no hago caso Un día de esto va a dar patatús Todas muy contentas que me den el patatús Especialmente usted Que me dé el patatús No crees, usted le llegara a pasar algo llorado Como no Quédate menos la alegría porque no cae en el corazón Ta vergon Ta vergon Ay me vas a criticar Si me vas a criticar Ayuda amor De veras amor A dos por el dólar A dos por el dólar A dos por el dólar No es mentira Cualquiera puede pensar Que tengo hambre Por agarrar pan así Pero Es que es verdad No le he dado almuerzo No le he dado almuerzo Va Tirándote Esa no es directa No Indirecta No es que directo Miren muchas Tenía tiempo De tener ganas De comerme una volada De estas A mi si me encantan Estas voladas Y es malisimo Porque es pura harina de arroz Tan rico Hoy si no me empacho Arroz Arroz Este de Empanada de arroz Y arroz Lo del manjar También Todito de arroz Todito es arroz Todito es harina ¿Verdad? Ah Reempujo las remangas Reempujo las remangas Si Solo una era Pero una Mira Lupe Deja de estar hablando No No me estaba Todavía no iba a agarrar Me comí la que La que estaba allá Esta misma la sierra De chucho El pupo de chucho Guácala Yo le dije Pero él no hizo caso No venía a arran Con vos Lupe Yo perrego sola Sí Bajo de la cama El chabelón Estaba hablando Yo con Lupita Mira que onda Vamos a ir al baile Que está amenazando Marreno Si voy con vos Al infinito Hasta más allá Ah pero como no Ven con usted Con otros nomes Nada a ver No vi con usted No que con honguito No No porque Con pareja Con pareja Con pareja Con pareja Mira Frank No ayer lo vi bailar Nadie se quiere ir Con honguito Es que a él Es que a él le conviene La mamá Con la madre Porque ellos O sea Para mi ver Irían canal Entre ellos Pareja con canal Canal en pareja Ajá Por ejemplo Ellos son Su canal Ellos dos tendrían que ir Morena y honguito Carlos y yo Somos parejas En el canal Hemos invitado A Yesenia también Y a Ernesto Vaya A ella le toca Con Ernesto Con Ernesto Con el discurso de ella A usted le toca Con Jessica Y a Marvin Con la Con la conejita Con la conejita Va O a vos con Marvin Y la coneja Con la Jessica No vaya a veces ¿Nos has bañado ¿Desde cuándo? Dios guarde Dios guarde María Santísima Mira María Yo no me bañé Por dos razones La primera A dos por el dólar La primera Y la segunda Frita y Sancochada A dos por el dólar Yo quisiera Pero ahorita No llevo Money Aquí se da fiado Y hay libreta ¿Y el cuaderno Lo pese? Jejeje Que le damos Una libreta ¿Quiere ponerme En la lista negra? La primera En la lista De verdad Dime Un dólar Vaya 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 Tienes que darme La mitad De la comisión Tienes que darme La mitad De la comisión Dos por el dólar Le pido dos Dos horas Y dos horas A dos por el dólar Es pega pega Dos por el dólar Si Es pega pega Famosísima Frase Famosísima ¿No has visto En tiktok? Es Hoy en la mañana Vi yo El resultado De tiktok Ya viene Va pasando Va pasando Porque ya está Aclarando Todo de allá Y vos y los nuégados Los nuégados Estaba viendo Los he tirado La cacerola Y eso es a dos por el dólar Y eso es a dos por la cora Eso es a dos por la cora Y eso es a dos por la cora Y eso es a dos por la cora Y eso es a dos por la cora Sí 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 Panadas de arroz Ay no Estamos Estaba Tomando Y eso es Es que si son ricas Va Sí, pero en el amor de Dios muchachos yo ayer las esperaba con las quesadillas. ¡Ay no! Ah, bueno y el otro domingo va a andar por mí. Porque aquí va a ser en la... ¿Ajá? ¿Aquí en la comunidad? ¿Sí? ¿Ayer por qué allá fue en la parroquia? Aquí está preparando la Lupita. Un dólar de yuca. Ah no, dos dólares para Lupe. Dos horas y dos horas. Pues sí. ¿Llevo empanadas? Imagínese, llevo de camino. Ajá, 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 mi amor. ¿Por qué no hay mamones? No hay yuca. Por eso, como yuca, pero... Empanaditas no quiere. No me gusta. Mira, ahí está a vos. ¿De qué? No le gustaron las empanadas ahí. Es lo bueno. Ya si cajón rica. Así se llevan manjar blanco adentro. De arroz. ¿Vale? ¿Vale? ¿Más para mí? Tan rica. No gusta. ¿Más para mí? Ahí está bueno. ¿A pedir el mafiado? ¡Cállame! ¿Eh? No, la niña dale un dólar. Yo te lo voy a pagar. Gracias. ¿Veniste, hijo? Ahí viene él. Si, ahí no. Yo creo que no va a caer, fíjate, hija. No. Pero allá arriba sí ya llovió. Allá arriba sí ya llovió. Y ya, bueno, creciente va a bajar. Ajá. Sí. Yo realmente empecé que estaba tronando, me empuré. Ajá. Primero Dios que te quede ganancia en esto. Pero no dices mucho, hija, porque son dos cosas. Acuérdese. Llovié hasta allá ahí. Ya. Ya no viene allá, pues. ¿A San Antonio? No. No. ¿A San Antonio? No. ¿A San Antonio? ¿Qué tiene? ¿A San Antonio? Estoy esperando a que me conteste la calle. Y no, aquí vamos a ir, pues, y acá abajo. Ah, yo pensé que... No, hombre, a San Antonio no. Allá vamos a caer trabados con el carro. Es que este cierra agua. Vámonos a pie. Vámonos a pie, ya. Ay, ay, aquel día que íbamos para el portero. Ay, ya no quiero caminar, decía. Es que mantito de gran solazo que llevábamos allá. Usted y ahorita que... No, no tiene que ser 4x4. He sido siempre 4x4, pero hoy me hace daño el sol. Ah, pues, ya lo tengo. ¿Qué daño a la Yasmín? A ver. A ver. Venía muriendo a la Yasmín. ¿Querés? En la mañana que la llegué a ver, le digo, Bueno, tía marrón y me... Me piden. Me piden. Me piden. Sí, viera, como que era tomate, venía de todo esto. Es que me hace daño el sol, chabelón. Me dio un dolor de cabeza. Viera qué mal me puse el dolor de cabeza ese día. A ver qué demonios me está pasando a mí. Yo creo que el mal del pijo me está dando ya. Y a mí ya me cayó también. Más del huevo. Séntate, mija. Dale, nací a la mujer vos. Vos me naciste a mi pobre viejo. Mira, ya te está llegando también a vos. Yo dije que me duele. A mí la riuma no me ha llegado en la cabeza. Porque la riuma le ha llegado en las patas. Pero ya es el mal del pijo. Uy, ya es el mal del pijo tiene usted. No, sí, es el mal del pijo. Ya no bromeo conmigo, Marlene. Ya no bromeo conmigo. Ya no bromeo conmigo. Ya no bromeo conmigo. Bajo de la cama, de la Lupe, gritándole. Es medianoche, déjame entrar. Si no, ya estás adentro pues me dijeron. Es medianoche. Es medianoche. Es medianoche. Es medianoche. Es medianoche. Es medianoche. Dale comida. Le dices como. Bueno, ¿y por qué nos trajeron un par de sillas? Sí, es para el par de veneno. Ah, ¿por qué nos trajeron un par de sillas? Sí, es para el par de veneno. A mi me va a pasar y dice, dos por el dólar de jodas. A dos por el dólar. A dos por el dólar. Ah. Igual. Se apura tu juego. Ustedes estaban hablando agosada. Dije, se apure. Dije. Ay, pero para soplar el juego uno hay que darle una mano aquí. Que a veces le sale el aire. Este chave le di la zurra. No, es que ahí no les ha aprendido bien ese juego muchas. Bien. Ya lo estudiaron la primera forma. Ah. ¿Y de cuál leña Evo? De esa que estaba Evo. Buenas tardes, mía chica. Hasta aquí me dejó el grasa al campo. Ay. 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 8 dólares de empanadas me ha rotado muchas aquí hay más mira de lupe no quiero es un deseo que tenía yo de comerme esta barbaridad de paz y me muero en la noche porque ya voy bien satisfecha bueno vas a querer otro ya no la vas a querer nos vamos a ir viendo en otro vídeo aquí en aventuras porque porque yo me voy a ir hartando de algo vamos a morir pues la gente que nos vemos en otro vídeo más